... Esta capa oscura y brumosa, que conocemos con el nombre de polución atmosférica, es el denominador común de las urbes industriales. Los abanderados del apocalipsis climático. La lucha contra la contaminación atmosférica y la defensa de la pureza de las aguas... ...salen unos pequeños hilitos... ...se halla la orden del día en todos los países de elevado nivel industrial. Regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Ya que cuanto mayor es este, mayores peligros corren sus poblaciones. Quieren convencernos de que lo que cambia el clima es el hombre. Capaces de alterar el equilibrio de la naturaleza si no se aplica el necesario remedio. Es muy poco, al lado de lo que lateran los volcanes, como las ventosidades de los millones de vacas. La preocupación por el entorno es común a todos los hombres de nuestra época. No sé si hay un cambio climático. Y es raro el intelectual que no haya manifestado, de forma más o menos apasionada, su opinión sobre el tema. Marcuse afirmó... No lo sé. Se ha celebrado una original exposición infantil al aire libre. Se trataba de que los niños... Voy a hablar de un primo mío. ...denunciaran gráficamente los peligros de la contaminación atmosférica. Y aquí tienen ustedes los resultados. Que es catedrático de física... Mi primo, lo que sabrá. Es imprescindible que hoy nos interesemos por todos los temas relacionados con la naturaleza. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Con estos datos, pueden adoptarse las medidas pertinentes para que desaparezcan las causas de la contaminación. Y mejore la calidad atmosférica de la ciudad. ¡Gracias por ver el video!